Pues buenas tardes a todos, soy Traxmos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con los diarios de desarrollo del Europolens Series 4, de la nueva expansión, que ya sabéis que se centra en el sudeste asiático y en Norteamérica, así como en otras cositas para todo el juego. Entonces pasa una expansión que tiene pinta de que va a ser importante tener o de que en cualquier caso pues va a tener distintas utilidades para los jugadores. Y empiezan dándonos una buena noticia y es la siguiente, lo cual es una cosa que es bastante extraña, pero es una gran noticia para todos los que sois de América y queréis un poquito de flavor para América. No se viene el gran y esperado rework, el dorado, no se viene el gran y esperado rework, pero van a meter una serie de misiones genéricas, únicas para toda América. Es decir, que hasta el momento toda América pues tenía el árbol de misiones genérico que existía en el juego y que debido a las mecánicas, a la idiosincrasia del área, pues ni siquiera podían terminar muchas de las misiones. Pues a partir del siguiente parcha, a partir de la 1.31, van a tener todos los países americanos un árbol de misiones genérico, único, exclusivo para ellos. No es la panacea, no es lo que hace falta para dejar bien la región, ni mucho menos, pero desde luego es un acercamiento y es una solución a corto o medio plazo que puede servir mientras se centran en el resto de áreas y en el futuro ya tienen la oportunidad de volver a América. Como digo, hay áreas incluso que bajo mi opinión deberían tener algo más de prioridad, como son, yo que sé, Escandinavia, el tema de Oriente Próximo como los países otomanos, etc. Y por supuesto África, que lo digo muchas veces. Pero bueno, algo de flavor para el resto de América, que esto no se esperaba. Así que es una buena noticia, en mi opinión, ¿vale? Bueno, como digo, no es el gran rework, no es que les vayan a meter árboles de misiones únicos a los incas o a los mexicas y este tipo de pueblos, pero bueno, quizá en el futuro hay una oportunidad de volver a América, como digo. Bueno, el Euroborne Series 4 creo que tiene mucho tiempo por delante, todo el que Paradox gira a darle, yo creo. Y Johan está más por la labor de seguir mejorando el EU4 que sacar el EU5, así que mientras siga siendo mejor y mejor el juego, pues por qué no, ¿no? Aunque bueno, no vamos a entrar en otros asuntos y vamos a seguir vineando el diario de desarrollo. Bueno, como muchos de vosotros sabéis, una de las cosas menos divertidas cuando jugábamos con nativos era el árbol de misiones. Teníamos el árbol de misiones genérico, pero no podíamos completar las misiones debido a las limitaciones que tenían los nativos. Es que esto yo, por ejemplo, no lo sabía, ¿sabes? Y me parece como muy curioso que el árbol de misiones genérico no funcionaba precisamente para los nativoamericanos, ¿no? Y este árbol de misiones nuevo genérico va a estar disponible para todas las naciones desde el paso del noroeste hasta la tierra del fuego. Ya que lo podemos ver, modernización del nuevo mundo, reformar la religión, unir las tribus. Sunset Invasion está por ahí, lo puse por Twitter, no sé dónde está exactamente, ahora no. Aquí Sunset Invasion, en plan... Poggers, ¿no? Pero bueno, está curioso. Dice, además, como podemos ver en la imagen previa, hemos añadido unas pocas misiones. Cómo le reforma nuestra religión para los tres grupos nativos más avanzados, concretamente los aztecas, los incas y los mayas, tienen alguna misión exclusiva, ¿no? Que son estas cuatro. Tiene un poquito que ver con la religión, ¿no? Como podemos ver. Y bueno, continuando con la tendencia de la semana pasada, vamos a ver las misiones específicas de una nueva región. Recordad que han dividido Norteamérica en seis regiones y cada una de estas regiones pues tiene misiones de eventos únicos y religión y cositas, ¿vale? Así que está bastante guay. Ahora nos presentan los árboles de misiones para aquellos nativos que viven en los grandes planos de Norteamérica, en las grandes llanuras, perdón, de Norteamérica. Este grupo incluye a las distintas tribus Sioux como los Lakota o los Dakokta o los Sosoneil y Wichita. Este grupo se centra en la caza de bisontes y evolucionaría en una cultura de doma de caballos una vez contactaron con los europeos. Algunas cosas que nos destacan es que recolectar toda la comida disponible de la naturaleza puede mejorar nuestro poder económico, hacernos amiguitos de aquellos que nos están cerca de nosotros nos ayudará con nuestras federaciones y capturar a los caballos de los europeos mejorará mucho nuestra capacidad de combatir contra ellos. Interesante. Parece que van a chetar bastante la habilidad de la caballería para pelear contra los europeos. Aquí tenemos algunas de las misiones. Los nativos de las llanuras eran bastante pacíficos antes del contacto y los del noroeste eran bastante lo contrario. Los asaltos eran una parte constante de la vida de estas personas y hacía que sus canoas les permitía capturar esclavos en el sur de California. Pero la guerra y la esclavitud no era todo en el noroeste, en lo que se centraba, ante una estructura social bastante compleja que incluía mostrar su riqueza a su propia gente y a los extranjeros para celebrar su poder. Como la ceremonia de Potlac y mostrar respeto a los ancestros, avergonzando a los enemigos con tótems elaborados. Interesante. Nos destacan algunas cosas de este árbol. Recordar a los ancestros y sus hazañas para unir a los pueblos bajo nuestro mandato. Mejorar nuestra riqueza trayendo a nuestros aliados más cerca a nosotros. Y mejorar nuestra fuerza utilizando el miedo contra nuestros enemigos. Interesante. Joder, suena guay, tío. Al menos, como digo, cositas únicas, cositas especiales. O ideas nacionales únicas. Nos presentan seis sets regionales. Ya que California estaba olvidada en la sección previa, empezamos con ello. Con ellos. Dicen que es la región cultural más pequeña en Norteamérica, con mucha personalidad. Aparte de ser gente sedentaria, como cualquier gamer, viviendo en una región muy rica, como hoy en día, que el VIP de California creo que es varias veces el de España. ¿O es España sola? No, creo que era el de Texas, el que era como España. Y luego California creo que son varias veces España. No sé si son rollo cuatro veces España. Una cosa así es una locura. La cantidad de pasta que debe haber en California, tío. Pero bueno, ideas nativas de California. Menos cambio de autonomía y menos coste de consejeros. Brutal, estas dos. El terminarlas nos dan cinco años menos de nacionalismo. Dicen división de fuerzas. Dicen más culturas aceptadas y menos coste de promocionar cultura. De 25% está muy bien. 0,5% de eficiencia de producción está muy bien también. Mantenimiento, un nodo de mantenimiento diplomático extra. Y menos 10% de coste de estabilidad. Están, joder, están muy bien todas. Menos 10% de coste de construcción. 0,5% de unidad religiosa. Esto quizá no es tan útil, supongo, pero siempre ayuda. Menos decadencia de prestigio. Menos malestar de dos. Bastante, bastante brutal. Y menos 0,10% de atrición. Están muy, muy bien estas ideas de California, eh. Wow, puede ser como la Prusia de Norteamérica. X, E. Pero bueno, volviendo al noroeste. Nos encontramos a la gente que tenía un diferente punto de vista en cómo veía su vida. Y sus ideas nacionales estarán más dedicadas a la guerra y a la expansión. Tal cual porque tenemos menos 0,10% de coste de desarrollo. Más probabilidad de que aparezca un heredero. Menos caída de traición del ejército. Y vamos con las ideas. Eso era el bonus. 5%, perdón, 0,5% de choque del ejército. Brutal. Y menos coste de cambiar de rival. De diplomacia, si no me equivoco. Más tolerancia religiosa. Más mejora de relaciones. Menos dos de unrest. Más probabilidad de consejeros femeninos. Ok. Menos cadencia de prestigio. Menos coste de estabilidad. Más una maniobra de los ejércitos. Del líder, perdón. Agente de las canoas. Y más culturas aceptadas. Y menos coste de promocionar culturas. Vale, este estaba ya en el grupo de ideas propio, ¿no? Y aquí tenemos algunos eventos. Distintas regiones tendrán acceso a distintos eventos. Y habrá algunos comunes. Esta semana mostramos algunos de estos eventos regionales. Y decimos que ya vale por hoy. Ok. El culto de Kukzu. Nuestros chamanes proponieron... Han propuesto celebrar las ceremonias del culto Kukzu. Esta noche... Perdón. Y tenemos que decidir si lo hacemos o no. El culto Kukzu consiste en una ceremonia de narrativa elaborada. Con danzas y distintos regalos en los que se involucra nuestra gente. Los hombres de las tribus practican rituales para asegurar la buena salud de la tribu, la fertilidad de sus mujeres y de la tierra. Los bailarines normalmente pertenecen a una sociedad secreta que se reúne bajo tierra. Ok. Se celebrará la ceremonia. Nos da una estabilidad y prestigio. Y perdemos manpo educados. ¿Hay sacrificios o algo? No entiendo. O no celebraremos la ceremonia que supongo que no pasará mucha cosa. Quizá perder prestigio, entiendo, ¿no? Porque el otro nos da prestigio. Bueno, los nativos californianos tienen sus propios cultos secretos por los que deberemos pagar el precio si queremos traer algo de prosperidad. Calma en las llanuras. Aquí tenemos otro. Algunos líderes de la tribu han aceptado nuestra invitación para reunirnos y traer la paz de vuelta a las llanuras. Mientras que otra gente no quiere esto, otros piensan que esto merecerá la pena. Conseguimos un insulto diplomático. Dios, voy a instornular otra vez. Perdón. Ay. La diplomacia en las llanuras no siempre es sencilla, ¿no? El Plotak es una ceremonia masivamente importante para los nativos y elegir celebrarlo no te da consecuencias. En este caso vemos que si la celebramos nos cuesta dinero, nos dan bastante prestigio y nos dan un bonus que dure, entiendo, unos 10 años con menos decadencia de prestigio. Y bueno... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Os dais cuenta de que tanto mi compañera como yo hemos mostrado una pequeña sección de misiones para vosotros. Una vez haya sido el lanzamiento, tendréis la posibilidad de descubrir los otros dos árboles regionales del sudeste, entiendo, y de California. Y otros específicos de distintos países y culturas. Encontrar algunos easter eggs aquí y allá. Y que estéis atentos, o sea, que ya no nos van a enseñar nada más de Norteamérica. No creo, ¿no? Bueno, veremos mañana, ¿no? Mañana hay diario de desarrollo del EU4. A ver qué nos cuentan. Nada más, chicos. Espero que os resulte de interés. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.